El Partido Comunista de China vio crecer el número de sus miembros hasta 99.185 millones a finales de 2023, según un informe publicado por la dirigencia de esta organización. El número de miembros del Partido Comunista de China aumentó en un 1.2% según cifras publicadas por el comunicado estadístico con motivo del 103 aniversario de la fundación del partido de corte marxista más grande del mundo. El ingreso a este partido es muy riguroso y se realizan diversas pruebas para obtener la aprobación. Quienes alcanzan a ser miembros deben caracterizarse por su activismo, liderazgo, estudios permanentes y desempeñar tareas de diversa índole. A nivel de base y estructura territorial, el reporte estadístico indica que el Partido Comunista de China tenía 5.176 millones de organizaciones de nivel primario a finales de 2023, 111.000 más que el año anterior. Un aumento de 2.2% según la dirigencia del grupo, lo que explica su presencia entre diversos sectores, desde profesionales, intelectuales, trabajadores, obreros, estudiantes, entre otros. A lo largo y ancho del país, diversas actividades son organizadas para reconocer la emblemática fecha del aniversario de la fundación del Partido Comunista. En 103 años, pasaron de 57 miembros a poco más de 99 millones. Es decir, aproximadamente 7% de la población de China es miembro del Partido Comunista.